¿Qué pasa a cantar hoy? ¿Qué pasa en México? ¿El PRI toma la tribuna? ¿Cocoa pide voto por voto a voto? Pues nosotros siempre seguiremos sosteniendo. Los únicos que tienen derecho a decidir quién los gobierna en este país, en el ámbito municipal, estatal o nacional, son los ciudadanos. De manera que lo expresamos cuando en esta tribuna se cantaron victorias anticipadas e hicieron promociones políticas a destiempo. Ya les dije, hay que respetar la voluntad ciudadana y hagan y aprendan de la madurez del PRI. Que cuando los ciudadanos no le han dado la oportunidad de gobernar, con responsabilidad lo ha admitido, ya ha dejado que gobierne. Un hombre tan ineficiente, tan mal gobernante como el que tenemos como presidente, seguramente lo que hicieron los ciudadanos es en Michoacán reafirmar su esperanza de que con el PRI encontrarán mejores caminos para salir de la pobreza y salir de esta violencia que nos tiene a todos hartos, cansados, con un deseo ya de que se dé un golpe de timón de 180 grados para que las cosas cambien. aprendan y maduren COCOA, COCOA, Calderón, aprende de lo que tu hermano tuvo como beneficio y que ahora tú no lo quieres dar. Es decir, tu hermano como beneficio tuvo actitudes de responsabilidad para que los demás partidos, ejemplo el PRI, se sujetara a la voluntad ciudadana. Aprende y actúa en consecuencia y respeta lo que la mayoría de los ciudadanos en Michoacán decidieron. Oiga, si concreta ahora esta alianza verde con nueva alianza y en sí, ¿esto es lo que dará al país en cambio? La aprobamos anoche, nosotros aprobamos anoche una alianza. Nosotros sentimos que hay una identidad en principios en cuanto a protección de medio ambiente con el partido verde y en cuanto a elevar la calidad educativa a propósito de nueva alianza. Son propósitos que no son excluyentes de lo que como partido político el PRI propone, de manera que en esa alianza lo que pensamos es sumar más voluntades para todos trabajar conjuntamente por ese proyecto que nos debe de unir que es México. Estamos hartos y cansados de este país que no sabe superar elecciones, que cuando la ciudadanía decide no concitemos, invitemos y lideremos que se hagan proyectos de nación únicos. Hemos vivido seis años de una constante lucha donde pareciese que la elección no terminó. Nosotros lo que queremos es regresar a la senda de la institucionalidad, que cuando el 3 de julio amanezcamos con resultados de resultados preliminares, cuando tengamos ya los números concretos, empecemos inmediatamente a pensar en lo que sigue, que es, reitero, un objetivo fundamental. El PRI lo que quiere es un país con menos pobres y con menos delincuentes. Y en eso no se cree poseedor de la verdad absoluta. Sumará la inteligencia de muchos mexicanos que deben de decirnos el cómo debemos de lograrlo. Esa frase ya la he escuchado antes de muchos. Qué difícil es realizar, qué fácil es demagogiar. No conozco de la expresión de Manlio. ¿Qué opinión le merece este cambio que hubo en la convocatoria del PRI? Representar a los gobernadores que más pueden poder lanzar a los Estados Unidos. Miren, en lo personal yo le digo que yo no creo que nadie tenga el derecho de coartarme mi libertad para yo poder expresar con quién simpatizo. Es una contienda democrática, es una contienda en la que tenemos el día de mañana o tendremos quienes se registren como aspirantes y en el momento en que se haga yo creo que yo como legislador más que legislador como ciudadano como militante de mi partido yo tengo derecho de manifestar mis simpatías razonadas. Diputado, pasado ya todo este proceso de discusión del presupuesto de egresos finalmente ya se van a sentar a discutir ahora sí la eterna de consejeros. aquí por enésima ocasión te digo la voluntad del PRI exista es que existan tres consejeros y que esté completo el IFE es evidente que quienes votan en contra de que exista un IFE completo pues con su voto están manifestándole su realidad no lo quieren quienes han sido PAN y PRD ahí está la evidencia recuerden la votación y la síntesis es si había 17 mujeres y hombres idóneos cualquiera de los tres que hubieran sido propuestos debieron de haber sido avalados por el pleno ¿qué sucede? que reitero mi impresión personal es que no quieren que haya consejeros pero que no se les olvide con consejeros completos o incompletos los únicos que decidirán el 2 de julio del año que vienen las elecciones serán los ciudadanos tampoco serán los consejeros oiga ayer la procuradora reveló que eso te hizo claro por el caso de Posadas Ocampo ya son demasiados temas no me enteré pero cuando me enteré te platico les doy un saludo no se vayan a ver el camarada